Ahora que no tengo versos para este desastre Ahora que no tengo nada y nada puedo darte Ahora que me invade el frío sigues tu camino Ahora que las horas han perdido su sentido Y ahora que no tengo nada sin ti Yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti Y si cierro los ojos me abandona el frío Si me siento solo estás al lado mío Si se hiela mi alma tú me das la calma Y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos Si no tengo besos busco la memoria Te busco en mi mente y cambio la historia Para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos Ahora que me falta el aire y no me dejas nada Ahora que empiezo de cero cada madrugada Y ahora que no tengo nada sin ti Yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti Y si cierro los ojos me abandona el frío Si me siento solo estás al lado mío Si se hiela mi alma tú me das la calma Y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos Si no tengo besos busco la memoria Te busco en mi mente y cambio la historia Para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos Yo aprendí que la memoria No recuerda bien la historia que he inventado para mí Y si cierro los ojos me abandona el frío Si me siento solo estás al lado mío Si se hiela mi alma tú me das la calma Y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos Si no tengo besos busco la memoria Te busco en mi mente y cambio la historia Para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos No